cubano americano sufre asalto a mano armada en las tunas y se llevan el tour con su madre adentro ¿qué es eso? ¿qué es eso? asaltan a punta de pistola a cubano americana en gasolinera en las tunas y se llevaron el tour con la madre adentro pero no han pedido rescate ni nada no has visto si hay un avance de esta noticia bueno entra, entra mi amor porque ahora uno se queda así si pidieron rescate se apareció el tour, se apareció la vieja ahora uno se queda pensando ¿y qué pasó después? aunque sea ponme la noticia adentro, no sé ojalá esté bien la mujer ojalá esté bien la mujer pero como está la cosa en Cuba es duro que te lleven tu madre por ir para allá porque se ha vivido lo que puede pasar ¿apareció la vieja o no? alguna persona conoce en el chat a la familia, a lo mejor tiene la familia aquí que yo pueda llamar ahora y preguntarle si apareció el tour, si apareció la vieja si están bien, que se yo Amanda, no me pongas más esto no me pongas más esto mi amor no me pongas más esto oye, asalta a punta de pistola a cubana americana en la gasolina de las tunas se llevaron el tour con la vieja adentro y tú te quedas bueno, hay que decirle algo más a las personas que me ven cuando el ladrón se montó en el carro amenazó a la señora con un arma y entonces ya se fue con la señora a montar en el carro y la bajó más adelante la obligó a bajar caballero la vieja está bien oye, te digo algo ya tú vas a Cuba y no puedes alquilar tour porque te están velando mira que puede que puede que la cosa esté tan fea que hasta un familiar te haga la cama sabiendo que tú vienes vienes del Yuma con un tipo hacen una pistolita la pintan sabe de dónde tú vas a estar y te hacen la cama y se llevan el tour y después sueltan la vieja a un kilómetro la cosa está fea tú con tu dinero tú haces lo que tú quieras tú vas a Cuba haz lo que tú quieras el otro día vi un muchacho en TikTok que decía me llegó la residencia ya pero no le había llegado la residencia había sacado pasajes para Cuba algunos son así me llegó la residencia yo yo diera la vida yo te lo juro yo diera la vida esto no le va a gustar a muchas personas yo diera la vida porque quitaran los viajes a Cuba completamente y que pusieron una ley ok yo te doy la residencia a ti porque claro usted viene de una dictadura y claro que tienes derecho a tener una vida nueva porque tú los ves llorando en una corte claro que te vamos a dar la residencia un permiso de trabajo social y residencia porque tú cubano que has pasado pobreza toda la vida te mereces una vida nueva pinga en una libertad ahora si sacas un pasaje para Cuba automáticamente su residencia queda descontinuada queremos libertad queremos libertad ¿quién está de acuerdo con eso? y te digo algo los cubanos que me vengan de Cuba ellos quieren venir para este país y no le importa residencia lo que quieren ver salir del hambre ese y llegar aquí es lo que quieren hacer automáticamente tendríamos que expulsar algo que fuera así los cubanos americanos deberían votar por alguien que llevara eso al congreso te damos la residencia claro que estamos contentos de que hagas una vida nueva como yo tuve la oportunidad por supuesto que sí ahora me sacas un pasaje para Cuba y se automáticamente no tiene residencia porque ahí está el Tarrou el de 57 años bajándose conmigo porque yo digo estas cosas pero porque tiene una jevita en Cuba de 20 años que está enamorada de él queremos libertad queremos libertad está enamorada de tu residencia come mierda faltándole respeto a este país después que que este país tantas cosas le da a los cubanos porque este país le ha dado la oportunidad al cubano de vivir porque el cubano se ha ido para muchos países y otros países no son tan desarrollados como este no tienen las mismas posibilidades no ganan igual que este pero este país le ha dado la oportunidad de vivir a tantas personas y a tantos cubanos y con que le hemos pagado llorando en una corte y al año un día yéndose para Cuba entiendo todas las personas que van y le dan que le llevan medicina a su familia porque no la van a dejar morir aquí nadie es un ogro no entiendo que coño para que mi mano pero no 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 la mayoría vamos a estar claros van a Cuba se pasan un día con su familia la llevan a un hotel y se pasan y lo puedes hacer ese es tu problema ahora no digas que es por tu familia a tu familia que no le falte salud que no le falte medicina tenga para sobrevivir pero no digas que es por tu familia ojalá pongan eso ojalá pongan eso como ojalá le den los permisos de trabajo a todas las personas recién llegadas aquí para que trabajen para que no dependan del estado para que trabajen como también que deporten a todos los comunistas están entrando aquí están entrando aquí y y